La de Acagurto, el eléctrico del rock, hoy en Sabroseando con Jessica Corzo Mi amor entero es de mi novia por poquito Sus piernas son como un par de carlicitos Y cuando a la fiesta la llevo a bailar Sus piernas placas se parecen quebradas Oh, 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 cuando me sufrí moda, pero me la queda apagada Y a mi poco rotito yo le di mi amor Un poquito baila el rock and roll Y no la veñe con la luz del sol Que tan delgada te me hace pesar Que en plena lluvia no se va a mojar Pocotito no ve en su timor Pero en la que da favor A mi Pocotito no le di mi amor ¡Hola, mamá! ¡Baila loco! ¡Habla loco! ¡Muy bien el escuadro rojo! ¡Es mi pavocío, yo contigo el chico de corzo! ¡Ay, baila loco! ¡Ay, baila loco! ¡Ay, baila loco! ¡Cuando hay aire fleco ya parece volar! ¡A mí tu universo nunca va a llegar! ¡Con Pocotito me voy a casar! ¡Oh! ¡De aquí en adelante la voy a alimentar! ¡Oh, Pocotito no ve en su timor Pero en la que da favor A mi Pocotito no le di mi amor ¡A mi Pocotito no le di mi amor! ¡A mi Pocotito no le di mi amor! ¡A mi Pocotito no le di mi amor!